Tras lograr una victoria en el Juan Francisco Barrasa, los Salvos de la Alianza preparan su juego de vuelta de semifinales del Clausura 2018, donde recibirán en el Estadio Cuscatlán a los emplumados del Club Deportivo Águila. Luego de lograr marcar tres goles en San Miguel, los dirigidos por Jorge Rodríguez se enfocan en su compromiso de este fin de semana, donde se juegan el gran pase a la final. Creo que una ventaja no es nada, en cualquier momento te pueden ellos anotar o anotar a nosotros. Nosotros vamos con la mentalidad que estamos desde cero y bueno, enfrentar ese partido con una mayor responsabilidad y ojalá primero Dios obtengamos ese pase a la final. Según el cuerpo técnico de los Salvos, hay una variación segura para el choque de vuelta ante los emplumados y es el defensa Henry Romero, que fue amonestado con roja directa, para lo que el conjunto blanco está preparado y podría contar con Darío Ferreira o Mario Jacobo. Todos los jugadores tienen la capacidad, uno también lo hace en base al rendimiento, a veces también el jugador como ser humano se equivoca, no tienen buenos partidos, entonces todo eso se tiene que analizar para hacer algunos movimientos que al final uno lo hace por el bien de alianza. A mí lo que me interesa es alianza y si alianza gana o saca buenos resultados, uno está tranquilo porque es el respaldo que uno tiene como entrenador. El equipo capitalino está contento con el rendimiento que han tenido, pero están conscientes de que no se deben de confiar, saben que los emplumados querrán remontar el marcador. Es lindo, ayer me tocó mirarlo de afuera, pero es lindo el clima, los compañeros hicieron un buen trabajo, creo que fue un partido parejo, Aguila tiene los suyos, es un buen equipo, pero bueno, al haber jugado en cancha de ellos y traernos un resultado positivo, es bueno para nosotros y haciendo las cosas bien creo que podemos pasar a la final. Él ya habló con los médicos en su momento, después de la lesión y él ya sabe que estoy disponible, va a depender de a quién quiera poner nada más. El juego entre albos y emplumados está programado para este domingo 13 de mayo a las 3.15 de la tarde en el Estadio Cuscatlán. Con imágenes de David Celada, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.